Esto es Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes, como de costumbre, analizando las noticias más importantes a esta hora. Por supuesto, ya después de horas, horas después del mensaje de Estado de la Unión de Donald Trump, hay reacciones, hay también análisis que han habido, todo eso. Para eso tenemos a Carlos Chardón. Carlos, saludos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, el presidente comenzó hablando de inmigración, habló en un mensaje patriota, donde habló hasta de los astronautas que pusieron la bandera, dijo también que rechazaba la politiquería de la venganza, habló de los 5 millones de empleos, 600 mil trabajadores, habló de la economía creciendo dos veces más rápido, entre otras cosas también. Vamos a comenzar con ese punto. ¿Qué te pareció lo que trajo el presidente en su mensaje en términos de economía? Mi primera pregunta, para comenzar el análisis. ¿Tú viste o escuchaste al presidente? ¿Reconoce a la señora Pelosi? La única, el único momento que yo entendí que pudo haber reconocido fue cuando dijo que la cámara estaba ahora en récord lleno de mujeres, que las mujeres estaban bien, pero no recuerdo que haya personalmente hablado así de la señora Pelosi. Bueno, porque, lo señalo, porque generalmente, si tú estás en un lugar donde la persona que te invita está allí presente, pues, generalmente, pues, en la speaker y este el otro. La impresión que yo recibí es de que él completamente ignoró a la señora Pelosi. ¿La ignoró entonces? Esa es la impresión que yo tengo. Y yo lo que quisiera es que las personas que nos escuchen, pues, comentaran, compartieran su opinión sobre esto, porque esta fue la impresión que yo recibí. Bueno, hubo, hubo, como dicen, hubo tiraera, así, de hecho, de hecho, Carlos, estoy colocando también para los amigos que nos están viendo a través de Facebook y que nos están viendo a través de YouTube. Los que nos están escuchando a través de la radio, les pedimos que vayan a el canal de YouTube de Generación News y que vayan también al Facebook para que puedan ver lo que voy a mostrar. De hecho, en la tiraera, como uno le llama, de lado a lado, dice Fox News hoy que la izquierda está aplaudiendo a Nancy Pelosi por el gesto que le hizo de aplauso a Trump, que lo captaron en una foto en ese momento, un aplauso medio sarcástico donde le aplaude, pero se le queda mirando así, esa fue una, la otra fue cuando él dijo ya está bueno de investigaciones y politiquería y todo este tipo de cosas. Hubo un par de momentos tensos ahí. Bueno, no tensos, porque cada vez que él habla, pues, por supuesto, hay tensión, porque uno sabe si él va a disparar desde la barrieta, si va a disparar con un sniper, si va a disparar al aire, y eso es perfectamente natural, porque ¿qué es su estilo? Vuelvo otra vez al comentario que te hice ayer. Este hombre es un producto mediático. Y al ser uno del primer presidente mediático de la Nación Americana, este es un hombre que ha utilizado los medios de comunicación como le ha dado la gana. hizo que los medios de comunicación, al tenerlo siempre fuera de balance y atacarlos, ellos comenzaron a atacarlos a él. El resultado fue que le hicieron, le pagaron la mitad de la campaña gratis. De hecho, Carlos, en un punto, pienso que, aparte de que ya mismo hablaremos de lo que él dijo, pero estratégicamente él preparó el ambiente mediático antes del discurso basado en el muro y la inmigración. Eso fue lo que él preparó antes del discurso, el muro y el muro y el muro. Pero, ¿qué pasa? Al parecer los demócratas cayeron en esa trampa. ¿Por qué? Porque muchos de los invitados que llevaron eran inmigrantes, indocumentados. Y, en segundo lugar, cuando Abrams, la candidata, la que fue candidata por el Partido Demócrata a la gobernación en Georgia, dio el mensaje de reacción del Partido Demócrata, se basó en inmigración. Parece que ellos no se esperaban que el presidente hablara de otros temas y se enfocaron solamente, o empezó el discurso de reacción en el tema migratorio. Pero sí, el presidente también habló de China, habló de Rusia, habló de Kim Jong-un, habló, por supuesto, también del muro, pero habló de que hubo unos puntos fuertes que dijo que si yo no hubiese sido presidente, este país estuviera en una guerra con Corea del Norte. también felicitó a las mujeres por su crecimiento e hizo, en ese momento, que a las mujeres demócratas no le costara más remedio que tener que pararse y aplaudirlo a él. Bueno, ellos se pusieron de pie a aplaudirse ellas mismas. Esto es muy de la política americana. Pero fíjate una cosa, que cuando hablaron del aborto de los nueve meses, ellas se quedaron sentadas y yo te voy a comentar algo, Carlos. Ayer, específicamente después de toda esta reacción que tuvimos y la cobertura del mensaje, llamaron a la redacción de este departamento de noticias dos inmigrantes indocumentados y los dos tocaron el tema del aborto. Uno de ellos llegó más lejos a decir que Donald Trump lo había impresionado. Un pastor también de Carolina del Norte, cubano, también habló sobre el aborto. Entonces todo el mundo se quedó, todo el mundo se quedó atento más a que las mujeres no se pararon cuando hablaron sobre ese tema. Porque el Partido Demócrata se ha quedado con este tema. El tema del aborto es un tema en cual quien lo ha defendido ha sido el Partido Demócrata. El profesor del presidente habla y acusa al gobernador de Virginia de haber dicho que estaba dispuesto a cometer infanticidio cuando critica al Estado de Nueva York por permitir late-term abortion, que es esencialmente lo mismo que Virginia. Pues entonces lo que le ha señalado a los católicos, a los evangélicos y aquellos que creen que la vida comienza en la concepción, lo que les digo es, miren el Partido Demócrata y la pregunta que se le queda a todo el mundo entonces en la cabeza ¿y por qué estas señoras no se levantaron? Sí, sí, y sobre todo... Están de acuerdo. Y sobre todo, Carlos, que aunque yo pienso también que el tema del aborto ya mucha gente, incluso cristianos, lo han superado, pero Donald Trump acomodó ese tema e hizo que los demócratas cayeran en su trampa. La trampa era enfocarse en el aborto a los nueve meses. Entonces, cuando dijo yo voy a pedir legislación para que se prohíba el aborto al tiempo de los nueve meses, al ella no pararse, quedó como que ellas están favoreciendo que el aborto se pueda permitir hasta los nueve meses. ¿Cuál es entonces la diferencia de un aborto a los nueve meses y el matar a la criatura con dolar a los nueve meses? Bueno, para mí, Carlos, yo que soy una persona que no estoy a favor del aborto en ningún momento, pienso que la diferencia para las personas que creen en el aborto es que ya a los nueve meses el bebé está desarrollado. A los nueve meses ya el bebé tiene sus piernas, tiene todo ya. Esa es la realidad. Entonces, en ese caso, Carlos, y perdona que te interrumpa, lo que hizo el presidente Trump es marcar una diferencia, marcar este partido, es un partido que quiere que los bebés mueran a los nueve meses. Entonces, cuando él hace eso, todas las que estaban irónicamente vestidas de blanco se quedaron sentadas. Esa es la realidad. Lo que el presidente hizo fue entonces llevar este aspecto al elemento moral. Casi todo el mundo que va a una iglesia, que ha ido a servicio del idioso desde pequeño, se le ha implicado de que hay un elemento moral cuando se practica el aborto. Y que es necesaria entonces una justificación. Y la justificación entonces es la salud de la madre, la viabilidad de la criatura. Así es, así es. Bueno. Esto yo creo que va a ser uno de los temas muy importantes en la próxima campaña. Así mismo es. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón analizando para ustedes. Bueno, seguimos con el análisis. Como siempre, siempre trayendo los temas. Estaba Carlos Chardón hablando recientemente sobre que este va a ser un tema de la campaña. Y hablando de temas de la campaña, Carlos, que ya más o menos pudiste hacer un análisis de por dónde es que va a ir la campaña del 2020. Y claro está, Donald Trump va a volver a ser candidato del Partido Republicano, por lo que estamos viendo. Hay un tema también importante y es que ayer el presidente consumió un tiempo o en su último discurso el presidente consumió un tiempo para hablar de Venezuela pero enfatizando más en la ayuda humanitaria en el socialismo y dijo no vamos a permitir que el socialismo se meta en Estados Unidos. Mientras eso ocurría el director de cámara de la transmisión ponchaba en cámara a Bernie Sanders haciendo una comparación entre Venezuela y las ideas de Bernie Sanders y el Partido Demócrata. Por lo que vemos eso también va a ser tema de campaña. Correcto. Y esta parte entonces vamos a seguir con el tema de las mujeres porque la mayor parte de las mujeres jóvenes que han salido electas por primera vez pertenecen a este mismo grupo socialista. Las dos mujeres que son de origen palestino claramente son socialistas. Alejandra Ocasio de Puebla de Puebla de Puebla de Puerto Riqueño es abiertamente socialista y así seis o siete más que se han convertido en una clase de mujeres jóvenes que han entrado con una gran fuerza y que van a llevar al Partido Demócrata al socialismo. Ese es el compromiso. Con esto entonces pues ya estamos como tú muy bien señalas ya se han definido otro aspecto de la próxima campaña. Queremos ir al socialismo de Maduro de Cuba y te iba a añadir de Nicaragua pero tú sabes lo que le pasó a Nicaragua hoy ¿verdad? ¿Qué le pasó? La Internacional Socialista votó a Ocega y a a Nicaragua del Internacional Socialista. O sea también los votó porque tienen el mismo problema de Maduro y el problema es que son unos dictadores y la Internacional Socialista quieren lavarse la cara porque ellos no apoyan dictadores. Está limpiando está limpiando la cara de hecho entonces Donald Trump se aprovechó de ese tema para absolutamente ok fíjate una cosa Carlos ahora yo te pregunto a ti con tu experiencia Donald Trump ha logrado llevar al Partido Demócrata en esa dirección o el Partido Demócrata se ha llevado solo en esa dirección te voy a hacer una comparación cuando el Partido Demócrata siempre ha apoyado las posturas de de izquierda o de centro término incluso lo que tiene que ver con la familia creen en el matrimonio entre personas del mismo sexo el aborto todo eso pero cuando llegó Obama llevó eso al extremo es como que aprobando por un lado unas cosas aprobando derechos del aborto y ahora me parece que el Partido Demócrata está llevando también sus posturas del socialismo de centro a si se puede llamar así a una izquierda completa donde Bernie Sanders se ha ido a un socialismo de izquierda donde en el tema del aborto se han ido no al aborto de centro si se puede decir así al aborto de izquierda o sea son ellos mismos y este nuevo grupo dentro del Partido Demócrata el que está dándole carne a Donald Trump pero que pasa que ellos odien más a los demócratas de centro que a Donald Trump explícame eso por favor la izquierda liberal la izquierda socialista no lo voy a llamar filo comunista porque esto es muy fuerte esta izquierda socialista se vende que se les ha negado a ellos el poder la potestad de llegar al poder de ganar unas elecciones y ser un presidente de ellos como resultado le echan la culpa no a que ellos no han podido lograr los votos sino que el impedimento principal para ellos no han sido los republicanos han sido los demócratas de centro que rehúsan moverse en esa dirección ok entiendo que si es necesario van a votar republicano aunque sea por Donald Trump porque primero ellos son capitalistas que socialistas ok entiendo entiendo ese es el odio que le tienen el odio el odio puede el odio puede más o sea entonces en este caso Carlos quiere decir que que ellos están asumiendo esa postura no para llevarle la contraria a Trump sino para llevarle la contraria a el centro del partido demócrata porque si interesante interesante ese análisis a la señora oye particularmente a la señora Pelosi ¿por qué? primero una mujer rica segundo ¿cuál es el apellido de soltera de la señora Pelosi? no sé ¿cuál es? bueno el apellido del marido es Pelosi un apellido italiana y el de ella de soltera comenzó su carrera política es D'Alessandro igualmente italiano italiano quiere decir que católico conservador ok 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 que momento difícil tiene que estar teniendo Pelosi allá adentro entonces claro si pero por otro lado como el católico y mira donde ha llegado el estado de Nueva York pero porque Nueva York es diferente a California si bueno de hecho Nueva York parece que tiene una fuerza grande ahí no sé si te fijaste que cuando reconocieron a el oficial de ICE que es un hombre dominicano Nidia Velasquez le hizo señas a las demás que estaban al lado entre ellas Alexandro Casio que se pusieran de pie cuando lo estaban aplaudiendo claro yo en ese momento me imaginé pues tenía que hacerlo porque se trataba de un dominicano y ella una congresista de un lugar donde hay muchos dominicanos no podían hacerle no podían hacerle el desplante de quedarse sentado eso es correcto así es bueno estamos escuchando Noticias Generación News los análisis usted nos puede escuchar a través de nuestra aplicación de TuneIn continuamos con el análisis del mensaje del presidente Donald Trump que todavía hay reacciones Carlos Chardon también con Ray Cruz en este momento usted nos puede escuchar a través de nuestra radio en TuneIn Noticias Generación News y en Roku en la televisión en Roku Carlos voy con las encuestas mirando hacia adelante esta es la encuesta de CBS la encuesta de CBS mirando hacia adelante 56% de los encuestados que vieron el mensaje dicen que el mensaje fue para unir el país que el mensaje unió al país dice el 8% que dividió el país mientras un 36% dice que esto no cambia las cosas pero 56% dice que el mensaje se trata de unir al país ¿qué te parece? bueno yo creo que es un gran logro del señor Trump porque si tomas la contestación de la señora Stacey Abrams que fue la que contestó por parte del partido de Mordata fue un ataque directo casi personal al presidente Trump si lo comenzó muy bonito hablando de la experiencia de ella como ella aceptó pero tras todo lo que ella decía había un ataque sistemático a posiciones que ella le achacaba a Trump por ejemplo una de las posiciones que ella achaca a Trump indirecta pero claramente es la supresión del voto de los negros pero ve acá las leyes que impiden el voto de los negros son leyes estatales pero entonces ¿por qué se le achacan a Trump? ah porque Trump es republicano por eso que yo hago este señalamiento había que echarle la culpa a alguien Carlos precisamente y lo más importante de esto es ten cuidado que muchas de las ovejas que tú ves en realidad son lobos cubiertos con piel de oveja y ahora y eso es lo importante Carlos en ese punto te hago una pregunta el partido demócrata porque la gente dice que el partido republicano con las posturas de Trump se ha se ha vaciado se ha bajado que mucha gente ha cambiado y se ha convertido en demócrata pero por ejemplo la encuesta de civiles marca que las personas que vieron el mensaje en su mayoría era 43% republicano 24% demócratas y 30% independientes aquí en este caso lo que estoy viendo es o una de dos o más demócratas se están haciendo independientes o los demócratas no le interesó ver el mensaje yo creo que me voy con el público los demócratas no le interesó ver el mensaje porque ya ellos pasaron juicios sobre Trump que es el gran error el gran es un error político independientemente de si tú estás a favor o en contra tú no puedes ignorar lo que va a decir no lo puedes ignorar porque es el error político más grande que hay y esto es lo que están haciendo los demócratas entonces esto a qué es lo que lleva a que los que escuchan el mensaje por parte de los demócratas son la extrema izquierda que es la socialista ¿te has dado cuenta entonces todo este movimiento que hay es que los demócratas de centro a mi entender han ignorado al presidente pero los socialistas son los que escucharon todo y son los que están en la lucha ¿por qué? porque ellos están luchando contra quienes contra los que no hablaron contra los que no se han expresado contra los demócratas de centro esto es una lucha por el control del alma del partido demócrata interesante eso de hecho Carlos cuando uno mira el total de la encuesta 76% de los que vieron el mensaje aprobó a Donald Trump 24% lo desaprobó según la encuesta de CBS el hombre se comportó bastante bien fue presidenciable su mensaje era presidenciable el hombre no tiene la capacidad de hablar como presidente de la misma manera que Trump solamente sale con chaquetón y corbata cuando la corbata le llega por lo menos cuatro pulgadas más abajo de la de la barriga pues entonces de esa misma manera el hombre no puede hablar como presidente no puede salir vestido adecuadamente él ya tiene un estilo y esta es su manera y el hombre no sabe hablar como hablan los presidentes del pasado pero Clay no será esto el nuevo estilo no es este estilo el mismo de Alejandra Ocasio bueno no es este estilo el mismo de Bernie Sanders de la Clay y de todas este movimiento de izquierda americana dirigido por la juventud puede ser puede ser eso o sea es como que un Donald Trump representa dentro del partido republicano el que no representa al 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 masa a la a la organización a los líderes a la política pública igual que a la al 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 aprobaron el mensaje 30% de los demócratas y agárrate que esta es la cifra que más debe asustar a los a los demócratas 82% de los independientes hay quien quien eligió y lo he dicho varias ocasiones quien son los que eligieron a Donald Trump los independientes los independientes saben lo que pasa la prensa no quiere separarlos porque ellos lo que tienen es un odio visceral personal en contra de Donald Trump pero una cosa es la persona y otra cosa son las políticas que pone a trabajar en la nación y esos independientes eso es lo que está aprobando no soportan a Donald Trump como individuo pero que es lo que que es lo que hacen respetan el que ha logrado un montón de cosas que más nadie que había debido hacer ellos llevaban años preguntándose bueno y esto porque no se hace porque no se puede pues mira si no se puede no se puede y ese hombre ha roto con todo eso un hombre de 78 años de verdad está tan radical como está en su lugar igual los dos viejos radicalizados pero y fíjate carlos estoy estoy buscando algo en lo que no haya salido bien porque mira esto mira esto sobre sobre la inmigración sobre la inmigración las ideas de Trump sobre inmigración 72% de la encuesta dijo que está a favor 28% se opone sobre las propuestas para las tropas en el medio en el medio oriente 74% dijo que está a favor 26% se opone sobre si hay una crisis en la frontera 71% dice que si hay crisis en la frontera 29% dijo que no sobre la reunión de Trump con Kim Jong-un 78% dijo que es una idea 22% que es buena idea 22% dijo que es mala idea en todos los renglones que preguntaron Donald Trump salió bien análisis de esto una palabra es un hombre el cual la mayoría de la nación no soporta en su aspecto personal pero en su aspecto del líder de la nación están de acuerdo Carlos pero pero oye Carlos tú tú y yo analizamos estas noticias todos los días es que hace tres o cuatro días atrás no nos imaginábamos que en una noche de momento Donald Trump iba a tomar más fuerza y sobre todo cuando está bajo muchísimos ataques donde no ha dado para atrás y vamos a poner otro paso mencionó Trump el tema del calentamiento global yo no lo escuché no existe no existe en su vocabulario como no existe en tres cuartas partes en la nación americana no le importa Carlos y perdóname lo que te voy a decir que puede puede parecer un chiste o puede parecer un algo sarcástico pero no lo estoy haciendo sarcástico lo que lo voy a hacer en tipo análisis o sea no le importa a la gente y menos cuando vamos a ser realistas hace un par de semanas la gente se estaba congelando de frío en Chicago precisamente o sea es como que la gente la gente no le cree ni a los que dicen que hay calentamiento global no le cree a los científicos del mundo porque se politiquió el tema del calentamiento global correcto y tiene coyeron el tema entonces los partidos políticos y la gente no cree en los partidos políticos exacto bueno interesante esto esto es noticias generación news gracias a ustedes por estar con nosotros escúchanos a través de la aplicación de tuning continuamos en el análisis con carlos chardón en este momento carlos durante el mensaje de donald trump él buscó rankearse si podríamos decir así con graciarse con diferentes comunidades una de ellas fue la comunidad afroamericana en el público tenía a esta mujer que estuvo presa que se convirtió en pastora dentro de la cárcel que no tenía posibilidades de salir y él le perdonó la condena para que ella pudiera salir igual que a otro hombre cambió la ley para que él pudiera salir y qué casualidad que los dos eran afroamericanos acuérdate que esto es por la televisión las imágenes valen una imagen vale mil palabras ¿no? sí lo que hizo fue eso mira lo otro que hizo cuando trae a un sobreviviente del campamento de concentración de Dachau estuvo recluido allí desde que tenía un año más o menos hasta que lo liberaron en 1944 y trajo uno de los soldados que liberaron a los judíos de ese campamento oye visión esto fue estos dos viejos que en el típico de años casi 90 años tenían trae también otra imagen trae la imagen de un policía que en Filadelfia que fue el que entró a salvar a los judíos que estaban matando a aquel individuo que se metió en la sinagoga y mira como y tú lo ves y el tipo un tipo que debe medir como 6'6 pesar como 275 libras y Trump comienza y tú lo ves oye pero que está dudando 15 operaciones lleva este hombre como resultado de lo que él pudo como resultado de los tiros que le pagó que le pegó el asesino a él esa imagen la niñita que desde pequeñita hacía recolectas para 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 tratar cáncer a los niños que había sentada esa niñita desarrolló el cáncer sentada al lado de Melania Trump sentada al lado de Melania oye todas esas imágenes son mucho más importantes que todas las personas que estaban allí en lo que dijeron mira que entonces también el por qué las mujeres recién electas en su inmensa mayoría estaban vestidas de blanco imagen otra vez pero mira la imagen que ellas proyectan no se pusieron de acuerdo en términos de cuándo se iban a poner de pie y no se iban a poner cuándo se iban a poner de pie sabían cuándo no se iban a poner de pie pero cuándo se iban a poner de pie parece que no se pusieron de acuerdo el resultado es que ellas mismas con el tema del aborto se hicieron un daño inmenso visual todas de blanco en un bloque oye y vamos a ponerlo de otro punto de vista Ray tú te imaginas los americanos que no son diferentes a los puertorriqueños ni a los cubanos ni a más nadie los hombres americanos que se sintieron amenazados cuando ven que casi una cuarta parte de la cámara de representantes son mujeres vestidas de blanco mujeres vestidas de blanco y que no y que no y que no tienen ninguna ningún miedo de de permitir el aborto a los nueve meses o sea vamos a ponerlo yo como me ha dicho una persona que no tiene el moral sí sí o sea que se llevan que se llevan enredados a cualquiera precisamente y esas son las mujeres que tú quieres que quieran a tus hijos yo esas son las mujeres que están así necesitan o son mujeres que necesitan un poquito más de balance te voy a decir qué es lo que les pasa ellas han caído víctimas de los propios movimientos de la misma manera que organizaciones como la raza la raza Naldés y todas estas otras se han quedado con todo el tema de la inmigración el movimiento Me Too se ha quedado con el tema de los derechos de la mujer y entonces las maneja a su antojo y ellas se dejan manejar y si se dejan manejar en esto igual que se dejan manejar toda la derecha de los rednecks americanos muchos de ellos electos a la cámara y al senado del extrema derecha manejados lo mismo por Rachel Maddow que por Rush Limbaugh podemos nosotros como una nación darnos el lujo de que Rush Limbaugh y Rachel Maddow por un lado y por otro lado el movimiento Me Too sean los que estén manejando la cámara y el senado los extremos de esta nación no, no, no no, no no se puede asusta asusta, sí pero estamos en este movimiento y yo sé que en las elecciones tiende a prevalecer la gente más sensata y en este caso pues muchas veces han sido los importantes independientes yo creo que este es uno de los aspectos tan y tan importantes que tenemos que estar velando constantemente así es Carlos estoy mostrando de ese tema de hacia dónde los llevaron en el tema del aborto estoy mostrando una foto a los amigos que nos están escuchando por la radio les pedimos a ustedes que que entren a nuestra página de Facebook de YouTube para que vean también la foto estoy mostrando una foto agarraron la foto de las congresistas vestidas de blanco le hicieron un photoshop donde los le pusieron en sus vestidos sangre en sus caras sangre como si estuvieran manchadas de sangre y le pusieron de la sangre de los niños de la sangre de los niños le pusieron de abortion party o sea el partido del aborto y en la foto abajo pues agarraron agarraron le pusieron un mensaje que decía como degollando bebés desde el 1973 eh así se tiene una presentación vamos a decir un statement que han hecho estas mujeres vestidas de blanco y mira como cayeron en la trampa oye las llevaron al matadero es que Carlos pienso que ellas mismas se llevaron al matadero mira yo insisto que es mi tú y todos estos grupos y ahora te voy a hacer un comentario y lo hago simplemente con gran respeto y cariño por alguien que nosotros decíamos en Puerto Rico era el padre de las invenciones y es que tú crees que una campaña como la del 2016 donde claramente ha habido influencia de diferentes países que estos movimientos no tienen influencia de varios países tú crees como hemos comentado de que la situación de Gran Bretaña en relación a Europa no fue fomentada por Rusia caro yo no sé ni que pensar sabes por qué porque en cualquier otro momento yo hubiese pensado que esto era una teoría de conspiración tuya pero como me he dado cuenta que hace un par de meses había chalecos amarillos en Francia y de momento salieron chalecos amarillos en España y chalecos amarillos en Italia en todo es la realidad en todos lados y de hecho están el gobierno francés llegó a acusar a Rusia de haber pues de haber agitado a las masas a través de las redes sociales claro que sí claro que sí y esto esta lucha que tenemos que es la lucha cibernética es una guerra a muerte y de la misma manera que la lucha en Siria quienes mueren son los sirios en su gran mayoría no son ni los rusos ni los americanos eh así es son los turcos son los sirios son los sirios bueno pues eso mismo no sucede con estas luchas cibernéticas así es Carlos ya se nos ha agotado el tiempo te damos las gracias por como siempre por este análisis excelente que siempre nos hace ya mañana tendremos tiempo para analizar todos los demás que se nos ha quedado en el tintero pero espérate un instante antes de irte que te quiero dar un pensamiento del presidente de Lincoln si y esencialmente si tú quieres ayudar a los pobres no tienes que hacerle daño a los ricos y ahora te añado uno que que mi padre le gustaba decir el problema con la política es que para que todos seamos iguales pasan una cuchilla y nos cortan a todos la cabeza los más altos se la cortan por completo y hay dos o tres que son bajitos que no llega la cuchilla a ellos y esos son los únicos que quedan para pensar los heranos mentales le llamaba sí o sea que en otras en otras en otras palabras en vez de engrandecer a los más chiquitos cortan a los más grandes para ponerlos a todos iguales todos al mismo nivel y eso el chiquito y el chiquito sigue siendo chiquito y el chiquito sí eso es lo que se llama igualdad en estos movimientos políticos bueno vamos a ver Carlos ahora sí mañana seguiremos analizando estas y otras noticias hasta luego Ray ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros recuerde usted escúchenos a través de nuestra aplicación de tuning allí y en Alexa busque noticias generación news